Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy les traigo algo nuevo para Babyborn Para la muñeca Babyborn Esta es para niños a partir de 3 años Y es un set, o mejor dicho, una pijama Para la muñeca Vamos a abrirlo y ver como se ve Aquí tenemos nuestra pijama, un enterizo Por dentro es bastante calentito, perfecto para que nuestro bebé no le dé frío Sus brazos quedan por fuera Pero le permite que los mueva Es suficientemente largo como para cubrir bastante sus pies Aquí queda incluso un espacio Tiene un diseño como de mandalas o florecitas de puntitos En un fondo gris Las flores son de tonos blancos con rosa, fucsia Me parece que este enterizo pijama para el bebé está genial Lo abrimos por delante Y así podemos empezar a jugar con él Por supuesto, esta pijama se la podemos poner a otro tipo de muñecas Siempre y cuando sean más o menos de las mismas dimensiones que Babyborn Si les gustó el video, espero que sí No olviden darle un like Escribanme en los comentarios qué les parece esta pijama Espero que les haya gustado el video Denle un like, vean el resto de mis videos Y no olviden suscribirse al canal Hasta la próxima